La Universitat Politècnica de València y la empresa Roche Pharma renuevan el Aula Roche de Bioinformática para la Medicina Personalizada con el objetivo de potenciar la formación en tecnologías relacionadas con el análisis computacional de datos clínicos de pacientes. El rector de la UPV, Pepe Capilla, y la jefa de Medicina Personalizada de Roche Pharma, Teresa Ramos, ha firmado el acuerdo de colaboración entre las dos entidades. Los beneficios que el Aula Roche supone, sobre todo para la sociedad, para los ciudadanos, giran en torno al dato de salud. El dato de salud tiene un valor incalculable y va a ser el dato de salud el que va a garantizar, primero, que el paciente tiene un papel mucho más activo en la gestión de su enfermedad. En segundo lugar, que todos nosotros accedemos a mejores resultados en salud, gracias al valor que tiene ese dato de salud. Y, por último, también la captura de valor del dato permite una mayor eficiencia en cuanto a los costes que supone el cuidado de la sociedad. El Aula Roche permite al alumnado de la UPV conocer los avances más recientes de la tecnología aplicada a la medicina clínica. José María Sempere, director del Aula y profesor de la UPV, destaca algunas actividades. Bueno, el Aula empezó en 2018. Al año que viene haremos ya cinco años. Hay algunas actividades que ya están consolidadas pero que queremos potenciar aún más. Por ejemplo, las jornadas de bioinformática y oncología. Queremos celebrar la tercera jornada este año que viene. Y la segunda jornada de medicina personalizada y bioinformática. La divulgación es otra de las acciones clave del Aula Roche. Tenemos un proyecto que le tenemos mucho cariño, que lo hemos hecho con gente de aquí de comunicación, que es el audiovisual Bids de Salud, que está disponible en nuestro canal de YouTube y que queremos seguir grabando episodios con personajes relevantes a nivel nacional en todo este sector. Roche Pharma es una empresa internacional pionera en la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos para el diagnóstico.